Bueno, sigue la inestabilidad, lluvias, tormentas eléctricas debido a la presencia de ondas tropicales. Vaya que haciendo de las suyas, número 47, ya afortunadamente muy internada en el Pacífico. Sin embargo, ojo porque la número 49 está en interacción con el frente frío número 8 de la temporada como estacionario sobre la parte del sur del Golfo de México. La masa de aire polar que lo está impulsando, definitivamente está generando lluvias, tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional, así como temperaturas frescas en las tardes y posibles heladas en la parte de las sierras del norte y noreste del territorio nacional, así como en algunos puntos de la mesa central. Así es que a tomar en cuenta condiciones para el fin de semana y bueno, definitivamente paraguas a la mano, toda la gente que nos sintoniza desde sectores del sur sureste, Oaxaca, Chiapas, parte de Veracruz el día de mañana con rachas de viento que siguen superando los 80 hasta 100 kilómetros por hora, sobre todo en la parte todavía de Veracruz con gran inestabilidad, no se descartan las tolvaneras. Posibles para el día de mañana en estos sectores, resto del país nos vamos con cielos muy despejados, así es que bloqueador solar a la mano sobre todo si tenemos alguna actividad al aire libre, cuidar mucho a los chiquitos, adultos mayores, les comentaba de estas rachas de viento principalmente en Tamaulipas, además de Veracruz aquí en la ciudad de México, hoy la máxima solamente en 22 grados centígrados, sigue despejado a medio nublado, próximos tres días les adelanto, sigue la inestabilidad, seguimos en la temporada, así es que paraguas a la mano al parecer baja la posibilidad de lluvia para el próximo domingo, mínimas temperaturas, 12, 13 grados centígrados, máximas en un sábado y domingo fresco, 21, 20 grados centígrados, sin embargo el próximo lunes hasta los 23 grados centígrados. Como siempre un placer enorme saludarte Ale, guapísima también.